César Antonio Santi, Gonzalo Ramírez. Sí, claro. ¿Sí? ¿Algún programa estelar aquí en TVN que te recuerdes? Uh, no me acuerdo los nombres de los programas que hacía, pero sí... Sí me acuerdo de él, perfecto. ¿Sí? ¿Te acuerdas perfecto? Sí. ¿Nati, te recuerdas de algo en especial de César Antonio Santi? Sí, yo me acuerdo de su estilo, ese estilo que era el estilo muy correcto, muy bien pronunciado, todo eso yo me acuerdo de su manera de conducir de animal. Iván Torres. Yo tengo buenos recuerdos de él y lo he visto en alguna oportunidad y ya no vive acá. No. No, 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 vive ahí en la región de O'Higgins. Se fue a la región de O'Higgins. Tiene un restaurante también por ahí. Es verdad. Oye, pero ¿saben qué? Si ustedes no se recuerdan, entren a TVN Play. Y en TVN Play está, por ejemplo, este estelar de estelares. Atención porque le voy a adelantar algo. Había alguien que decía, sueño bonito, sueño bonito, un, dos, tres, solo digo eso. ¿Tonicamo? Ah, un adelanto. Y además había artistas internacionales, pero ¿saben por qué? Porque hablemos de, hablemos de, con César Antonio Sánchez. Mira, ahí está. Tremenda escenografía que estaba tan bien y había varios elementos importantes. Por ejemplo, ¿de qué se trataba hablemos de? Estaban conversando sobre un tema X, cualquiera. Podían estar hablando, por ejemplo, los celos. Imagínense que estaban hablando de los celos y de inmediato decía, Gonzalo, ¿qué opinas de los celos? Nada, te estaban conversando en un sillón, un sillón blanco que se giraba y decían de repente, oiga, ¿sabe qué? Queremos saber quién va a venir a hablar de celos, pero antes nos canta. Y ahí presentaban a Emanuel, por ejemplo. Y Emanuel iba a hablar también en Hablemos de TVN Play. Vamos a hacer una pausita pequeña en esta conversación, porque tenemos muchos invitados con los cuales conversar hoy, en esta noche de miércoles en TVN, por gentileza que valoramos muchísimo de Chilesat, que es nuestro patrocinador, para invitarles a disfrutar de otro, de otro amigo, con el cual vamos a compartir aquí después y yo creo que va a ser interesante conversar con él. El anunciado y esperado amigo nuestro, Emanuel. Les invito con él. ¡Gracias! Estaba a cantar y aquí está el punto donde además Emanuel cantaba la performance, todos contentos, ahí el sillón se daba vuelta, había que observarlo, y Emanuel luego se sumaba a la conversación, porque el programa era Hablemos de. Entonces ahí daba lo mismo, no le preguntaban, no le preguntan, Emanuel, ¿cómo está tu carrera? ¿Se acuerdan? No, llegaban a hablar del tema del día, al panel, como uno más. ¿Se acuerdan de este programa? ¿Se acuerdan del sillón? Ahí hacían el símil, cuando se daban vuelta. Sí, estábamos haciendo el juego de cuando ellos se daban vuelta y era como descubrir al artista. Es que lo importante de estos estelares era la calidad de artista, porque hablemos de Emanuel en esa época, era top, top de top. Y se giraba todo el sillón. Es un concurso de canto ahora, como que apretan un botón y... Y se giraba también. ¡Claro! Este como un abuelito. Sí, se giraban. Lo cuidaron, lo cuidaron. Oye, este programa duró entre agosto del 94 y octubre del 96. Entonces llegaba aquí, Emanuel se sumaba al panel, pero también cantaba. Y ahí lo veían con Bella Señora Emanuel en TVN Play. Lo recordamos, hablemos de con César Antonio Santi. Ahí está. Pedido de Sebastián y para esta gran canción de este gran artista y amigo nuestro. ¿La vamos a cantar en coro? De tarde. ¿Están seguros? Ok. Vamos con la Bella Señora Cantada por Emanuel. ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Háblame de ti, de tus amantes y de tus amantes! ¡Gracias por ver el video! 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 No sé ahora, después de la pandemia, no lo sé, pero sí, un restaurante de comida italiana. Pero ahí en Santa Cruz. Además, él hace la voz en off, o cuando va pasando la Armada, si mal no recuerdo, en la parada militar, él hace y va contando la voz en off, el 19 de septiembre. Ahí está. Un abrazo grande, San Antonio Santos. Sí, un abrazo. Te recuerdo. Y vamos a seguir recordando este programa a propósito de los tremendos invitados. Fíjense a quién vamos a tener ahora. Atención, porque alguien nos decía... ¿Rosa? ¡Sandro! Va a cantarnos un temazo. Yo no quiero adelantarme. Mire, Sandro en Hablemos de con César Antonio Santos. Mire. Por ese palpitar que tiene tu mirada, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo. Por esta situación que nubla la razón, sin permitir pensar en qué de concluir. El drama singular que existe entre los dos, tratando, tratando de simular, simular tan solo una amistad. Mientras en realidad se agita la pasión, que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Con labios de rubí, de rojo carmense, parece murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar así, sin poder conversar tratando. Te deseo. Tal vez sea mejor que me martillo de aquí para no, no vernos más, total. Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufrir. Tremendo. ¡Sandro! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! No, es como entrega la pasión. En un momento estelar, además, que solo un piano, él canta. Tremendo recuerdo. Hablemos de, con César Antonio Santos, que nos están llegando algunos comentarios y recuerdo. Qué bonito cuando este espacio también nos permite recordar, nos permite revivir, revivir permanentemente. Lon Chivet nos dice hasta ahora en el Twitter, mire, el Happening con Jai, su parodia al sillón giratorio de su programa en su tagada. En un tagada. Es que impuso nada, porque se daban vueltas, era espectacular. Tienen los primeros efectos especiales que había antes. Ah, ¿lo hicieron en el tagada? Sí, en el tagada, porque se movía completo el sillón. Pero, sin duda, había un personaje que no apareció desde el comienzo, sino que al avanzar los capítulos, y que era un español muy bien arreglado, con un herno espectacular, y que decía que iba a hipnotizar a todos. Tony Camo, ¿cómo se presentó en el primer momento? ¿Cómo llegaba con esta música? Y decía, mire, ya está esa música. Este fue el programa en que lo lanzó la fama en Chile, Tony Camo, y decía, sueño bonito, TVN Play. Esto nos ha hecho buena conversa, esta noche tenemos música, y esta noche tenemos un amigo que la Susana quería conocer particularmente. Y la Iber también. ¿No? ¿Por qué no? Sí. Hola, Tony. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tony Camo, señoras y señores. Mira, así como esta canción de Andrea, que teníamos muchas ganas que el público la viera, personalmente todo el equipo de este programa tenía muchas ganas de recibirte aquí, después de ver tantos éxitos tuyos durante tanto tiempo, especialmente en el último tiempo con Rafaela. Y yo por fin aquí, empezando a hipnotizar a todo un país entero, poco a poco. Así va a ser. Vamos a intentar que cada día hagamos cosas distintas y nuevas. Yo quiero presentarte a Susana. ¿Qué tal? Un placer, encantado. Ay, qué susto. Quiero presentarte... El susto aún no ha empezado. Relájate. Aybet Vergara. Aybet, encantado. Sigamos con las damas primero, con las mujeres primero. Sí. Patricia Maldonado, que es una gran cantante nuestra. Ojo que tenemos las pulgas, encantado. ¿Le puedo decir algo? Bueno, si no es muy fuerte. ¿Me permite que le hipnotice yo a usted? Estupendo. Estupendo también. ¿Qué quiere que le diga? Pero si es verdad. Soy muy sensible. Andrea César. Hola. Hola, Andrea. ¿Cómo te va? Pues mira, muy bien. ¿Y a ti qué tal? Muy bien. Precioso tema, me encantó. Gracias. Genial, una voz de Ángeles. Yo creo que de aquí en adelante vas a cantar un poco y cuando se queden todos con la boca abierta, llego yo y... Cataplón. Bueno. Vas a ayudar mucho. Y nuestro público que está ahí a través de las cámaras y que te brinda un aplauso de bienvenida... Muchas gracias. ...a nuestro país y a tu programa. Agradecimiento de verdad por atenderme también. Es un placer. Esa fue la presentación porque él llegaba y nadie lo quería mirar muy de cerca porque podría ser hipnotizado. Así se pensaba. Luego se va, pero al instante vuelve. Vuelve y ahora sí, Toni Cabo. ¿Fue su estreno en Chile? Este fue el primer capítulo donde aparece en Hablemos de. Y aquí es donde se da a conocer y después empieza a ser conocido en todo Chile y el mundo. Sí, pues en el mundo. Hablemos de... Y veamos ya porque ahí un saludo rápido se va y luego vuelve. Y ahora sí va a hipnotizar o no. Veamos. TN Play. ¿Vas a dejarte hipnotizar? ¿Sí? Venga. Vamos a decir que ahora no salga. Bueno, voy a decirte una cosa. Elige un método. Rápido o lento. 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 Te gusta más lento, ¿verdad? Me gusta lento. Lentísimo. Pues así te lo voy a hacer. Mira. Mira aquí fijamente. Y tú cada vez... Cada vez vas a tener más sueño. Tus ojos te pesan y cada vez tiene más sueño. Tocaré tu frente. Tú te dormirás. Tus ojos están pesados. Tienes sueño. Sueño. Uno. Tocaré la frente. Te dormirás. Dos. Profundamente. Ahora llegó el momento. Tres. Duerme. Duerme profundamente. Abandonate al sueño. A mi voz. A mis palabras. Sigue tranquila. Reposada. Relajada. Pero no se pongan así. Déjame que te notice, Bigote. ¿Qué te pasa, Bigote? Por favor. Venga, déjame que te notice. No, compadre. A mí notice a ella. Si a mí ya me lo hiciste. Déjame que te notice. Te vas a sentir muy bien. Al director. ¿Qué tal? Al director. ¿Y tú nunca has sentido una fuerza muy extraña? No, compadre. Que a mí no... ¿No? ¿Nunca has sentido algo... Una sensación muy agradable? Nunca has sentido algo muy bonito. Nunca has sentido algo como un sueño agradable. Nunca has sentido como si tú... Como si tú... Como si tú... A dormir... Uno, dos, tres. Profundamente. Es un sueño muy bonito. ¿Puedo sacar una foto? ¿Puedo sacar una foto? Buenas noches. No se marche. ¿Qué decís? Estamos en un momento... Está usted en su casa. Tony, ¿puedo sacar una foto? Sí, claro. Estén tranquilos, reposados, relajados. Es un sueño muy profundo. Relájense. ¿Le gusta la manita, verdad? ¿Le gusta? No. Cuidado, que los entizados pueden ser... Bueno, atención. Atento porque... Si me permite un momentito... Hemos visto hace breves momentos... ...que Andrea ha cantado un precioso tema. Sí. Como cantante es única, fabulosa. Pero claro, yo no sé cómo va a responder ella... ...en otro momento, en otra ocasión. Sigue profundamente dormida. Es un sueño muy profundo. Profundo, potente, maravilloso. Muy profundamente. Ahora cuando yo cuente tres... ...tú vas a tener un sueño maravilloso. Vas a soñar... Vas a soñar que... Vas a soñar que... ...que perteneces a una gran orquesta. ¿Dónde tú vas a tocar...? ¿Dónde tú vas a soñar que perteneces a esa orquesta? Vas a tocar el instrumento que quieras. La guitarra. La guitarra, por ejemplo. Cuando yo cuente tres... ...tú vas a sentir ganas, deseos de tocar la guitarra. Yo le aviso, maestro, para que usted me toque una buena pieza. A la cuenta de tres. Uno. Tú vas a coger el instrumento y no vas a tocar hasta que yo no lo diga. Simplemente lo cogerás rápido. Con ganas. Uno. Dos. Coge el instrumento en tus manos. Ahora. Uno, dos, tres, ya. Instrumento en tus manos. Comienza la música. Y tú a tocar rápidamente. Ahora. Rápido. Ya. Rápido. 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 Despierta ya, despierta ya. Entonces yo te decía a ti. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué haces? ¿Qué no es lo mismo? No, por ejemplo, el mundo... No sé, dime tú. Mira. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Por favor, por favor, ¿qué hace Andrea aquí de pie? ¿Qué haces de pie? Siéntate, niña. Puede sentarte. No, tranquila. ¿Ustedes me permiten interrumpir vuestra agradable conversación, reunión y quedarme aquí simplemente a escuchar lo que dicen? Bueno, yo me marcho para este lado. Y ustedes pueden seguir hablando. Pero antes quiero despertar a Bigote para que converse. A la cuenta de tres vas a despertar. Despertarás normal, alegre y contento como estabas hace un momento, pero resulta que en el momento en que despiertes vas a sentir ganas, deseos de ir al baño. Pero claro, estamos en directo y tú tienes que disimularlo, que nadie se dé cuenta. Tu cara tiene que ser normal. Contaré tres, despertarás. Por favor, por favor. Todo sería normal. Ahora os pido una cosa, por favor. Seguid hablando y no le digáis nada. Nada. Contaré tres, despertará y tendrás ganas de ir al baño. Y cada vez más ganas. Ahora cuenta tres, despierta, normal. Cuéntame el cuento del sur. ¿Cuál? Claro. Cuando estaban en la gira. Cuatro millones de pesetas se están enojando. ¿Qué no? No, cuatro millones de pesos. Cuatro millones de pesos. Pero Andrea nos estaba contando lo que pasó en una gira. ¿Te acuerdas que hacíamos gira en esa época? Claro. ¿Lo de la gira? ¿De qué anécdota? Sí, lo que pasó en el sur que tú me contabas. Hay cosas muy entretenidas que una vez estando en Puerto Aysana en el programa Amigos Siempre Amigos, había un curadito. Ya, pues, Pati, ¿qué pasa? Es que yo me acuerdo esa talla. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo. Yo me acuerdo de lo oculto. ¿Qué hay, compadre? Tiene calor, compadre. ¿Y cuál es la idea, po? Pero que la Andrea va a contar. Dejame, Pati, que cuente. ¿Yo? Andrea. ¿Reculta? Andrea. Cuéntanos el cuento. ¿Lo cuento? ¿Lo cuento? ¿Qué hay hecho? Escucha, Andrea. Estando después de un ensayo, nos fuimos a comer una fuente de soda. Escucha, sí. Y había un curadizo sentado la mesa al lado. Mira, mira. Y resultó... Y resultó que el curado se acercó donde estaba Pepe Tapia, que estaba... ¿Qué pasa, compadre? Nada, compadre. Calor. Pero nos deja contar el cuento. No, nos deja contar el cuento. ¿Lo cuento después? No, qué gracioso, gracioso. Un chiste, un chiste. Salud. ¿Quería agüita? Salud, quería agüita. No, no, no. Toma agüita. Salud. 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 Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud. Salud, salud. Ya, no deja... Bueno, aquí no se acaba. El problema es que no deja contar el cuento a la Andrea, ya. Después, después. Yo pensé que esto era un programa bastante serio, ¿eh? ¿Ah? Pensé que era un programa serio, ¿eh? No, sí, era un programa serio, pero... Mira, este programa dura dos horas. ¿Dos horas? Sí, dos... Estaba ahí. Dos horas. Estaba ahí. No, no, no. Yo... ¿Qué no? Dos horas aquí, no. No, que hay que ir a la publicidad. Yo voy a aprovechar así que un regalo. Que hay que ir a la publicidad. Un regalo para mí. Que hay que ir a la publicidad. Un regalo. Un regalo para ti también. Es un reloj para que tomen la hora, porque nos quedan dos horas. Nos queda una hora. Vamos a cortar para ir a las casitas. Hay que cortar. ¿Qué pasa, hombre? ¿Por qué? Hay que ir a las casitas. ¿Qué tal, el rollo? ¿Qué tal, el rollo? ¿Qué tal, el rollo? Publicidad, publicidad. ¿Cómo? Hay que ir a la publicidad, hay que ir a la publicidad. ¿Es hora de publicidad? ¿Comerciales? Sí, comerciales. ¿Es hora de publicidad? No, comerciales. No, comerciales. Por favor, yo no me he entrado a ver nada. Ah, es que vamos a comerciales. A comerciales. ¿Vamos a comerciales o no? Vamos a comerciales. ¿Tú quieres que vamos a comerciales? Ay, ahí Toni Camo. Ah, Toni Camo, cuántos recuerdos. ¿Se acuerdan cuando hizo varias cosas? Tenemos por ahí unos archivos más. ¿Se acuerdan de Toni Camo? Y la hipnosis, que no era algo tan masivo. No, y además costaba creer, porque había una que era muy rápida. Sí, hipnotizada al tiro. En la que me impactó más fue una en que obligó a alguien a comer una cebolla. Al Salorreyes. Al Salorreyes. Al querido Salorreyes, claro. Sí, pues, a Salorreyes. Y eso se vio muy natural. Sí. O sea, ¿tendremos eso por ahí o no? ¿Quieres verlo? Sí, pues. ¿Quieres ver? Antes, mandemos un abrazo a Salorreyes, que el fin de semana nos enteramos que está un poquito mejor. Demos un aplauso a Salorreyes, también a su hijo, que a través de la cuenta en Instagram está actualizando su estado de salud. Sí. Y recordemos al gran Salorreyes, que también fue hipnotizado. Momento emblemático. Hablemos de con César Nostorio Santos. Y Salorreyes, hipnotizado por Toni Camo, TVN Play. ¿Cómo es la apuesta acá? ¿Rápido o lento? Yo rápido, rapidito. Haga la costita. Sí. Haga la costita. Perfecto. Encantado. Tranquilo y reposado. Es un sueño fantástico, maravilloso. Relájate. Es un sueño muy bonito. Siempre tranquilo, reposado. Atención porque ahora, cuando yo cuente tres, cuando yo cuente tres, tú vas a despertar, todos seguiremos normal. Y tú cuando despiertes resulta que tú hoy de mañana no has desayunado, no has comido, no has almorzado, no has cenado. Y tienes, tienes mucha hambre. Tienes mucha hambre. Tú te comerías, tú te comerías una linda y preciosa manzana. Tienes hambre. Ahora voy a contar tres y vas a despertar y tendrás, y tendrás mucha hambre. Uno, delante de ti hay una linda y preciosa manzana que el señor César Antonio Santi ha preparado para ti. Ha cortado y ha pelado y te la ha puesto. Cuento tres, despierta y te comes esa linda y preciosa manzana. Uno, dos, tiene hambre. Tienes hambre, despierta, tres, ya. ¡Ay, qué rica está! ¡Te encanta! De todas las cosas que decía Carmen, a mí me asalta una inquietud. A mí me gustaría, porque hemos hablado de las mujeres aquí, que la próxima semana, porque el hombre es el que ha sido el discriminador, ¿verdad? Con complicidad decía Carmen de las mujeres, pero yo quisiera proponer que el tema de la próxima semana fuera el hombre tratado por las mujeres y que en este asiento solo hubiese mujeres la próxima semana. ¿Me parece bien? ¡No! Que la próxima semana vamos a invitar solamente mujeres aquí para que hablen de los hombres. ¿Qué tal? No, no comas manzana, no comas manzana. ¿Qué te parece? No comas manzana, le hace mal a los hombres las manzanas. Y ahora vamos a escuchar eso. Así que... ¿Está buena? ¿Está rica? No, el pobre en realidad está pecando como Eva. César, ¿qué hay ya, Rafael? Digo que la semana que viene cuando invites a todas las mujeres, supongo que tú no presentarás el programa. Yo me quedaría absolutamente afuera, ¿no? Presento y nada más. Out. No me haré cargo ni de... Mira, aquí es lo que tienes al lado, ¿eh? ¿Qué pasa? Ahora despierta uno, dos, tres, ya. Despierta, despierta, despierta. Entonces, cuando vengan todas las mujeres en el próximo programa... Ahí va a ir por sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? No, no, no. No, ¿estabas comiendo... Te estabas comiendo la manzana? La manzana, Zalo. ¿Te estabas comiendo esta manzana? O sea, íganle un tomate. ¿Esta manzana, te la estabas comiendo? No, manzana. Esa es cebolla. No, perdón, esto es una manzana. Es una cebolla. No, me la vas a decir, a mí todo el mundo lo ve. ¿Esto es una manzana? En serio, ¿es una manzana? ¿Qué es la manzana de Eva? Rafael, tú te preocupas en las cámaras, es feo una artista. ¿Qué? Una artista comiendo en la cama. No, quedar muy bien no has quedado, ¿eh? Esto es... Un poco estético, un poquito estético. Conéctela. Uno, dos, ahora tres. Toma la mano. ¡Hala, está riquísima! ¡No me han enfocado! Está muy rica. ¡Despierta, uno, dos, tres, ya, despierta! ¡Hala, ven, chica, ya! ¡Ah, la ven, chica, ya! Ah, inolvidable ese momento, con el gran Salorreyes. Y fíjense, estaba Rafael de España sentado conversando, el gran Salorreyes. Le mandamos un tremendo abrazo a él, a la familia, con este momento muy especial de Hablemos D, donde Tony Camo se robaba muchas veces la película, a propósito de estas hipnosis. Era bien entretenido. Nati, ¿te acuerdas de la hipnosis en esa época? Sí, yo me acuerdo. Me impresionaba un poco lo que decía Gonzalo, que te podía hipnotizar y hacer cualquier cosa. Yo me acuerdo mucho esa imagen de la cebolla de Salorreyes, comiéndosela con tantas ganas. Y a mí me daba un poquito de miedo, como ver la tele. Yo era chica, entonces estar viendo la tele y que me hipnotizara a mí. Entonces, en esas partes yo como que hacía así, y después de que lo hipnotizaba, lo miraba. Es verdad, Iván. A veces me acuerdo que también hacía esta hipnosis al televidente. Sí, pues. ¿No? ¿Era bien? ¿Usted se acuerda? Se supone, se supone. Pero era este programa imperdible. Imperdible, siempre lo esperábamos. No, ese capítulo fue famoso. Después hizo unas declaraciones años más tarde de Salorreyes, de La Manzana. No recuerdo cuál es el sonido. No recuerdo cuál es el sonido. Oiga, ¿saben qué? Esto está en TVN Play. Nuestra aplicación gratuita. Bájela. Es sin ningún costo. Es gratis. Usted con un correo electrónico hace su cuenta. Muy fácil y así puede disfrutar y revivir estos momentos que están disponibles en TVN Play en el Hablemos de con César Antonio Santos y con un hipnotizado muy especial. Quería ir al baño, no podía. Pero fíjense qué pasa cuando otra hipnosis hace que Bigota Roset actúe de la siguiente forma. Mire, Toni Camo en Hablemos de con César Antonio Santos y TVN Play. Yo sé que Bigote, primero, que no tiene un carácter agresivo. Segundo, sé que es una persona que habla mucho, porque he hablado bastante. Nos hemos encontrado en España, Suiza, México, nos encontramos un montón de veces. Bueno, te puedo decir, nos he encontrado tantas veces que ya sé cómo es él. Y como sé cómo es él, sé que también es un favorito para decirle que se duerma profundamente. Y ahora cuando yo cuente tres, pero Patricia, por favor, no te marches, que vas a quedar bien. Ahora cuando yo cuente tres, vas a despertar y en el momento en que despiertes, en el momento en que despiertes todo va a seguir normal, tranquilo, relajado. Pero resulta que cada vez, cada vez que César diga Hablemos de, cada vez que César o yo pronunciemos solamente nosotros la palabra Hablemos de, automáticamente, tú al momento te darás una cachetada. Contaré tres y así despertarás. Tú no sabrás el porqué, pero te la vas a dar en el momento en que César, Antonio o yo te digamos Hablemos de. Cuente tres, despiertas, normal. Ya, despiertas, uno, dos, tres, ya. O sea, Ivette, cuando él, cuando él decía que a la señora... Claro, hablan un poco de los distintos temas. Pero una cháchara, una cháchara que no entendí, fíjate. Bueno, hablemos de, hablemos del humor. No, del sentido del humor que es... Claro. Hablemos de... El sentido del humor. Ah, eso. Claro. Sí. Vale. Que es diferente al... Al humor. La diferencia entre el humor y Hablemos de... Claro. El humor. Lo que pasa es que esta cuando hace humor, este hace humor y cuando la mujer se enoja, el humor hipnotiza, a la mujer le atiza que es distinto, ¿me entendí? Mejor Hablemos de otra cosa. Pati, siéntate, siéntate ahí porque hay que continuar hablando de... Y eso, bueno. Hablemos del concurso. No, todavía no. Cap ten. Cap ten. Tú dijiste que puras imitaciones de hombres y que no hay imitaciones de mujeres. Claro. En el Hablemos de... Nosotros íbamos a cantar y ver. Tenés que cantar alguna cuestión, tu. En el Hablemos de... Tenemos que hacer... No. En el programa Hablemos de... Tenemos que... Hacer un poco de música, un poco de humor, un poco de concurso. Yo quería hacer otra pregunta. ¿Por qué no consiste el programa Hablemos de... Bueno, Hablemos de es la continuación de un programa que se llamaba Hablemos de otros temas y ahora se llama Hablemos de con César António. Ok. Andrea, una imitacioncita de mujer. ¿No? ¿Tú cómo imitabas a la Susana? La Susana hizo un comercial muy bonito de... Es más fácil. La Susana tiene una voz muy característica. Ahí me imita ahí. ¿Yo? Ah, no. ¿Cómo lo habéis hecho? Ah, no. Escucha, escucha. No, yo, cuando lavo... Ah, claro. Siempre... Usó coral. Yo... Yo... Los gallitos. Los gallitos. A ver, Susana, hablemos de... Pero, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya te dio calor de nuevo? Oye, no, tengo este lado... Te da un coche, te parece que me está dando a mí más fuerte que el colorado. No, no hablemos de iluminación. Acá... Pero, ¿qué te ocurra si tienes algún problema? ¿Qué pasa algo? No, la... Esto es cruel. ¿Sabes lo que pasa? Que estas luces están súper fuertes. Son fuertes, sí. Después cambiamos el lado y yo me pongo allá porque aquí está... Tengo calorado todo. Si quieres... ¿Ah? Hablemos de... ¿De algo? Cambia... Cambia de bocado. Sí, ahí... Cámbiate para acá, cambia de bocado. ¿Por qué es? Mira. En este programa... Ahí está, hablemos de... ¿Ah? Que en ese caso... Pégate, pégate. ¿Ah? Pégate. Hablemos de... No. Ahí está, hipnotizado Tony Camus. Oye, tenía unos invitados espectaculares. Y hablaban de diferentes temas y se sumaban como si nada artistas de tremenda talla internacional. Y hay un momento donde empieza a registrarse cosas que difícilmente se van a repetir. Y en este caso, con un españolísimo como es Diango y otro más. Fíjense quién está en el piano. Escuchemos y veamos. En TVN Play está este registro. Lo revisamos aquí. Se te olvida. Lo han dado todos siempre. No lo podemos pillar en falta. Que me quieres a pesar de lo que dices. Pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Esa sí que la he cantado por mí. Yo me acuerdo de ella. Yo tenía aproximadamente de dos a tres años. Cuando él le hacía un cierto tiempo que cantaba... La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión. Que había en el corazón que había en mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Imagínense los tremendos artistas con un hipnotizador como Tony Camo. Lo pueden revisar. Bajen TVN Play. Bajen TVN Play. Es gratis. Es gratuita esta aplicación. La pueden bajar en su tablet, en su teléfono celular. Yo la tengo aquí también. Y también pueden hacerlo a través del TVN Play.cl. Da lo mismo. Háganse su cuenta. Es gratis. Gratis este y mucho contenido más. De Hablemos de. Un programa me imagino que se ha recordado. Le han mandado muchos recuerdos también, Gonzalo. Le mandamos un tremendo abrazo a Sergio Antonio Santi por este recuerdo. Que ojalá esté muy bien él junto a su familia. Un gran animador de la historia de Televisión Nacional de Chile. Vamos a seguir revisando estos recuerdos.